Fabio Valencia Cosio, el recién nombrado negociador del gobierno con las disidencias de las antiguas FARC, le dijo a Noticias Uno que su vinculación a ese grupo fue resuelta entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. El experto en procesos de paz, Camilo González Pozo, será el jefe del equipo. Fabio Valencia Cosio, exministro del Interior y Justicia del entonces presidente Álvaro Uribe, y quien rechazó fuertemente el acuerdo de paz de Santos, es uno de los 13 delegados que nombró esta semana el gobierno Petro para sentarse a dialogar con las disidencias de alias Iván Mordisco. El presidente y expresidente al parecer se pusieron de acuerdo en el nombre de Valencia Cosio. Específicamente al presidente Uribe, en el sentido de que quería que un miembro del Centro Democrático participara en la mesa con las disidencias de las FARC, en la mesa de negociación. Explicó lo que le dijo Álvaro Uribe. El presidente Uribe me llamó, me dijo que él consideraba que yo era la persona indicada, que si yo aceptaba, yo dije que aceptaba, si era en nombre del partido, no a título personal, y que con mucho gusto si esto servía pues para buscar la paz en Colombia, y por un aporte al país, yo no tenía ningún inconveniente. Camilo González Pozo, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, será el coordinador del grupo negociador. Está convencido de que la inclusión de una mesa plural ayudará a consolidar y a aclimatar la paz con las disidencias. Con la inclusión de sectores políticos, incluso que han estado en oposición al Acuerdo de La Habana, como fue el caso del Centro Democrático, yo creo que eso es un elemento que hay que valorar de manera positiva, que le da una posibilidad nueva y de trascendencia a este proceso. González Pozo señaló que en el caso de las disidencias también es importante llegar a un cese bilateral al fuego como antesana a una negociación para proteger a las comunidades que sufren por la guerra. Se trata de definir protocolos muy precisos, no hacer del cese al fuego la finalidad, sino parte del escenario de las condiciones y de las conquistas respecto a las comunidades para tramitar las agendas, generar confianza, credibilidad. Del equipo del gobierno también harán parte, entre otros, el excongresista indígena Feliciano Valencia, también los coroneles en retiro de la policía Jenny Calvo y Luis Novoa. Se espera que muy pronto las partes acuerden los protocolos de la negociación que contará con acompañamiento internacional.